Frutero Se dio por una fruta Estaba yo de compra en el mercado Cuando de pronto me sentí asombrado ¿Por qué? Por una fruta que yo vi Futa bomba Por una fruta que yo vi Resulta ser que había una fruta bomba Que estaba por encima de las otras Me la acerqué y le dije al dependiente Que la pude llevar sinceramente ¿Por qué? Porque la fruta me gustó Fruta bomba Porque la fruta me gustó Al ver lo interesado que yo estaba Se me acercó curiosa el dependiente Y me dijo Oye tipo No la revises tanto señalaba La fruta que usted lleva es pan caliente Oye si ¿Cómo? Si la quieres No la revises tanto Sabe bien mi compa y la fruta que su me encantó Yo sé que lo tuyo es vender, pero lo mío es comprar Y si no revisas a frutas, mira, usted me puede engañar Si la quieres, no la revises tanto Sabe bien mi compañita, tú te eso le encantó En productos y frutos, yo tengo una buena experiencia No todo lo que a simple vista se ve, ahí se puede comer y es por eso que te digo Si la quieres, no la revises tanto Ay, qué bárbaro Sabe bien mi compañita, tú te eso le encantó Me dicen el catador, porque tengo un buen lenguaje A la hora de escoger, yo me como un buen casado y te digo que Si la quieres, no la revises tanto ¿Por qué no? Sabe bien mi compañita, tú te eso le encantó De pronto aparece un cliente Que le gustó la mercancía Para mayor sorpresa mía Había una parte buena, había una parte podrida Quería llevársela sana Dejarla que conservía Y yo le dije, te la llevo entera Dale, llévatela Es un producto nacional Dale, llévatela Viene de fruta celeste Dale, llévatela Qué rica es la fruta bomba Dale, llévatela Dame un pedacito mamá Dale, llévatela Me lavo, me lavo, me lavo, me lavo Dale, llévatela Dale, llévatela Dale, llévatela Dale, llévatela Oye, la buena te llena Dale, llévatela Dale, llévatela Es un producto nacional Dale, llévatela Si tú quieres la fruta, si tú quieres la llena Dale, llévatela Qué rica es la fruta bomba Dale, llévatela Ay, qué lío me junto yo, caballero Oye, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie El otro día me fui al mercado de cuatro caminos Por allá por donde viven los gordos Ernestico y la familia Oye, son gente de cuidado Oye, la tremenda tonga De fruta me dieron hoy Son especiales Llegaron de Mayarí Vienen de Camagüey De Matanza De Villa Clara Y de Pinar Si tú quieres alguna Empecé a revisarla Empecé a tocarla Ahí se te va a irte Cuidado, compadre Que alguien que la toque Se la tiene que llevar Si la pica Si la pica te la lleva entera Si tú la pica entera Tienes que llevar Si la pica te la lleva entera Cuidado Vienen de fruta excelente Si la pica te la lleva entera Con esa puedes hacer humedad Si la pica te la lleva entera Juevame un tele Si la pica te la lleva entera Cinturita a todo el mundo Caballero, vayan Si la pica te la lleva entera Uno, dos, tres, cuatro Si la pica te la lleva entera Uno, dos, tres, cuatro Si la pica te la lleva entera Repite Uno, dos, tres, cuatro Si la pica te la lleva entera De nuevo Uno, dos, tres, cuatro Si la pica te la lleva entera Uno, dos, tres, cuatro Si la pica te la lleva entera Sin la pica, ¿dónde la lleva? Sin la pica, ¿dónde la lleva? Oye mami, ¿qué tú haces con ese caminado sabroso y esa protobomba en la mano? A ver, atrévete, dame un pedacito nada más, a ver, yo quiero probar Pica la mamá, que es lo que quiero, un cachito bonito nada más Pica la mamá, mira a mí me gusta por las madrugas Pica la mamá, me lavo un pedacito saboroso Pica la mamá, vamos a ver Pica la mamá Pica la mamá, llegó la hora Pica la mamá 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 Gracias por ver el video.